Tu mente es un simple procesador. Piensa con el corazón. Piensa con el corazón. ¡Qué difícil es pensar con el corazón, sí o no! Resulta que pensar que el corazón es todo un arte, el arte de pensar con el corazón. ¿Dónde lo enseñaron? No sé. ¿Es un proceso? Sí. Pensar con el corazón. ¿Cómo pienso con el corazón? Si yo pensé que yo pensaba con la mente. Oye, esto no es fácil. Esto es un proceso muy complicado, de verdad. De verdad. Ahora, te invito a que descargues, acá en el inicio, te coloqué descargar las 10 cosas que van a hacer que tú generes niveles altos de energía y de este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos creando? Estamos creando la mujer del futuro. La mujer del futuro debe de saber que la mente es un simple procesador y que nosotras las mujeres debemos de pensar con el corazón. Eso es lo que nosotras las mujeres tenemos que hacer. Aprender a tenerle y hacerle caso al corazón. Se nos olvidó hacerle caso al corazón. ¿Quién es el que manda aquí? El corazón. Pero se nos embola todo el corazón. Entonces, vamos a trabajar. Hoy ya vamos a empezar con esta nueva unidad que es, mira, tu mente, nosotros a nivel cuántico somos todo un, tenemos, digamos, un sistema. Este es un sistema binario. Nosotros somos un sistema binario y nosotros somos creadores de la realidad. Entonces, por eso, nosotras, las mujeres, vamos a inventar el futuro de una mujer con autoestima. Gana autoestima mientras pierdes peso. ¿Dónde está esa mujer? En el futuro. ¿Por qué en el futuro? Porque ahora te ves en el espejo y te ves gorda. Porque ahora te ves en el espejo y te ves estresada. Porque ahora te ves en el espejo y no te gusta. Y porque ahora tienes muchos conflictos emocionales. Y porque ahora eres una mujer estresada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aprender cómo ganar autoestima mientras perdemos peso y cómo le vamos a hablar al cerebro. Eso es muy rico, saber cómo le voy a hablar al cerebro. Bueno, entonces, vamos a trabajar eso. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Y hola, Jorge Hernán Zapata Jaramillo de Ituango Antioquia. Ah, no, de Cuerquia. Antonio. ¿Cómo es? San Andrés de Cuerquia. Ayúdenme a compartir el video. Vamos a trabajar. Tu mente es un simple procesador. Tu mente es un simple procesador. Piensa con el corazón. Mujeres, vamos a activar el corazón. Vamos a activar ese corazón. Espiritualidad. Espiritualidad. Ay, no, esto no es... Esto es que compartí en donde un amigo. Ay, no, 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 no. Es compartir en mi página. Compartir en mi página. En la página vamos a compartir. Tu mente es un simple procesador. Y vamos a compartir en algún grupo. A ver si tienen algún grupo. Escribir la publicación. Vamos a ver en un grupo. Espiritualidad. Física cuántica. Espiritualidad explicada. Me gusta. Vamos a ponerlo en otro grupo. A ver. Grupo, 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 grupo. Escribir publicación. En otro grupo. Vamos a ponerlo en escritores. Todo es posible. Inventa tu futuro. Comunidad de escritores y poetas. ¡Ah! Vamos a ver. A ver quién entra por acá. Y vamos a ver quién comparte mi video. Compartamos. ¡Qué rico! ¿Saben que cuando uno comparte y comparte la información, le entra más información a uno? Eso he aprendido. Bueno, entonces. Vamos a leer. Esto está en la página 101 para los que tienen el libro. Y vamos a leer parte por parte y la vamos a aplicar a nuestra vida. No necesito aprender más. Necesito practicar más. Ok. Ya vimos en el capítulo anterior que tu cerebro está compuesto de dos partes. Una física y otra no física. La parte física son las redes neuronales o cableado y es algo tangible. La otra parte no física es la mente. Es decir, es un simple procesador. ¡Hola Gladys! ¡Qué gusto tenerte en vivo! ¡Esa llegó Gladys! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va! Me encanta. Me encanta que llegue Gladys porque Gladys me aporta. Ok. La parte física son las redes neuronales o cableado y es algo tangible. La parte no física es la mente. Es decir, un simple procesador donde están los pensamientos y las emociones. Es muy importante que comprendas este concepto para entrar a explicarte la conexión con el corazón. Oiga, oiga, se oyó, se oyó, hoy voy a leer y ahorita vamos a explicar o cómo es desde mi perspectiva y cómo yo entiendo este concepto y cómo yo lo voy a aplicar a mi vida con los problemas que yo todos los días tengo. Porque el hecho de que yo sea escritora no quiere decir que yo no tenga problemas. El hecho de que yo sea escritora no quiere decir que yo no tengo conflictos. Ahora mismo tengo un conflicto en mi garganta que tenía bronquitis. Ya fui al médico, ya me mandaron medicina y hoy amanecí mejor de la voz. Pero sí tengo médicamente, tengo bronquitis y les voy a contar ahora el chisme. Les voy a contar cómo soluciono y cómo entiendo un conflicto de bronquitis. Les quieren aprender. Bueno, van a decir, sí, quiero chisme, chisme. Que es que eso es lo que más me gusta, el chisme. Ok. Tu cerebro es como un radio receptor transmisor. Al ser un radio es un equipo. Por ser receptor recibe las señales y al ser transmisor las emite. Este cerebro biológico se comunica por tu cuerpo por medio de lo que piensas y lo que sientes. También vimos que los pensamientos y sentimientos son energía, que no los puedes ver con los ojos, pero que sí los puedes sentir, los puedes percibir en tus estados emocionales. Es decir, tu cuerpo siente la emoción del amor y todo lo diferente a él. El cerebro no es la mente, sino el receptor de la misma. Ay, Marimelda, ya me estoy enredando. ¿Cómo así que el cerebro no es la mente, sino el receptor de la misma? ¿Y dónde está la mente? Me entendí. No entendí, pero no importa. Siga leyendo, Marimelda. El cerebro no es la mente, sino el receptor de la misma. Es un sofisticado órgano, receptor, que nos permite acceder a la conciencia. Ay, ya me están hablando de conciencia. Y para ello es necesario conectar la mente con el corazón. Ah, o sea que uno solamente pensar no es conciencia. No, no, solamente la conciencia es conectar la mente con el corazón. ¿A través de qué? A través de las palabras. Mmm, interesante. Tus pensamientos, sentimientos son energía, luz. Me refiero a que tu cerebro es eléctrico. Entonces, mi cerebro es electricidad. Porque como mi cerebro tiene pensamientos y los pensamientos son luz, entonces mi cerebro es un receptor y un transmisor y es eléctrico. Ya, listo. Cuando esos pensamientos se comunican con tu cuerpo por medio de descargas eléctricas. Ah, entonces nosotros somos como una máquina, según eso. Porque aquí dice que por medio de descargas eléctricas. O sea que nosotros emitimos luz y nosotros somos una máquina o somos algo que emitimos descargas eléctricas. Y esas descargas eléctricas, oiga Gladys, esto tan interesante. Esas descargas eléctricas son esas sustancias bioquímicas. Bioquímicas como el cortisol. Ah, y las hormonas del estrés. Ya me las pillé aquí, ya me las pillé. Entonces, las hormonas del estrés que son dopamina, no, perdón, dopamina no, adrenalina y cortisol. Sustancias bioquímicas como la dopamina, la serotonina, la oxitocina y todo lo que termina en ina. Tu cuerpo se conecta con el corazón. Entonces, yo conecto mi mente con mi corazón cuando emito, porque en el cerebro es donde se generan esas sustancias bioquímicas. Entonces, mi mente es la que se estresa. Mi mente es la que percibe el exterior. Mi mente es la que percibe todo y la que genera esas sustancias bioquímicas, que son las hormonas del estrés o también las hormonas de la felicidad, como son la oxitocina. ¡Hola, mi doctor Joel! ¡Ay, Joel! Usted hoy me cayó como anillo al dedo. Lo voy a invitar ahorita más tardecito aquí a que entre a la sala. ¿Qué le parece, doctor? Si le gustaría participar. Perdón. Tengo una emoción bien diligenciada. Ok. Listo, doctor. Ahorita que me gustaría esto que estamos hablando, solo lee porque no tiene ni idea. Ok, ok. Listo. Entonces, sigo leyendo. Tu corazón es magnético, atrae o rechaza todo lo que tú piensas y sientes. De esta manera es que puedes crear tu propia realidad o repetir los patrones del pasado. Por lo tanto, en un evento eléctrico magnético, por lo tanto, es un evento eléctrico magnético, donde unes conscientemente la luz con un imán y atraes todo lo que quieres. Ay, no, pero es que sí suena divino esto. ¡Wow! Me ha costado entender este tema porque cuando digo ondas electromagnéticas, mi pobre cerebro no entiende qué son ondas electromagnéticas y me lleva a investigar, a leer sobre el tema. Me lleva horas y horas a experimentar en mí. Navegar en el internet, buscar información, escribo, hago resúmenes, llevo a la vivencia, lo aprendido, y al final lo convierto en algo tan simple como para decirte que lo entendí de esta forma, que eso es lo que vamos a hablar hoy. Te daré un ejemplo. Imagínate que tú eres un radioreceptor transmisor de ondas electromagnéticas y trabajas con la energía, la electricidad, y éstas generan unas frecuencias de luz. Ya vamos a meternos en frecuencias de luz. Bueno, voy a leerlo porque la verdad es que me toca entender. Estas frecuencias de luz es un aspecto electromagnético. Se clasifican por la longitud de onda y por frecuencias que van desde ultravioleta al infrarrojo, pasando por la luz, y de acuerdo a esa frecuencia pueden ser visibles o invisibles. Fuera de esa longitud no ves nada, no vemos ni percibimos nada. No vemos las ondas del radio, la televisión, el internet, pero están ahí. Las cargas eléctricas que generas en tu cerebro al ser cargadas por tus pensamientos y emociones generan ondas electromagnéticas. Te comunicas con tu corazón a través de esas ondas desde frecuencias vibracionales, ya sean altas o bajas. Ondas vibracionales. Señorita Gladys, que es la que más me escribe, si me hace el favor. Sí, tiene unas grandes enseñanzas. Lo que pasa es que yo misma ni me lo sabía. Yo misma ni me lo creía. Sí, estoy empezando a reconocer mis talentos. Y estoy empezando a reconocer que es un excelente libro. Estoy empezando a valorar mi libro, que antes no lo valoraba porque quería hacer otro y otro y otro y más y más, pensando en que tenía que hacer en vez de reconocer mis talentos y mis esfuerzos. Estoy practicando, Gladys. Ok. Te comunicas con tu corazón a través de esas ondas desde frecuencias vibracionales, ya sean altas o bajas. Aló, sí, es que estoy haciendo el video. Ah, bueno. No, yo mejor te llamo en una hora. Bueno, chao, gracias. Estoy haciendo el video, mi amor. Es que la gente todavía no sabe que yo hago video a esta hora. Las frecuencias de luz pueden ser extremadamente altas como las ultravioletas o extremadamente bajas como las infrarrojas. Y al momento de pasar por la luz, tus ojos no la pueden ver. Pero esto no quiere decir que no existan, Gladys. El hecho de que tú no veas la frecuencia de la luz ultravioleta o infrarroja, que la infrarroja es la que está por ahí abajo, llena de rabia, llena de ira, llena de estrés y esas ondas así negras, oscuras, no quiere decir que no existan. Sí existen. Lo que pasa es que tus dos ojitos bellos hermosos no la pueden ver, pero la energía sí existe y es invisible a los ojos normales. Interesante. No ves las ondas radiales, Gladys. No ves las ondas radiales, pero sí sabes que existen. Porque las puedes escuchar, las puedes percibir y las puedes sentir. Entonces, lo que emite mi cerebro es real. Lo que emite mis emociones es real y se convierte en frecuencias. Esa es la parte que a veces no entendemos. ¿Cuál es tu nivel de frecuencia vibratoria? ¿Cuál es ese nivel de frecuencia que tienes? ¿Estás vibrando en ultravioleta, que es elevado, o estás vibrando en infrarrojos, que es muy oscuro y muy denso? ¿Dónde quieres vibrar? Y entonces, ahí vamos, todos los llama el K. Eso. ¡Ese es mi doctor! ¡Ese es el doctor! Gracias, mi doctor hermoso. Ahí lo vio. Todo este tema se le llama el campo. Exactamente, el campo cuántico. ¿Cierto, doctor? Tu cerebro es un procesador de datos donde se ordena y guarda la información. La mente sería como la nube de internet, donde la mente es como la energía intangible y ordenada que se encuentra en un rango cuántico. ¡Ay! Es el código de apertura para sintonizar la emisora que tú quieres. O sea, que yo soy una emisora, que tengo diferente música, que tengo diferentes niveles, que tengo diferentes frecuencias y yo puedo manipular esa frecuencia, puedo manipular la emisora. ¿Yo soy manipulable? Ok, gracias por decírmelo. Entonces, la frecuencia vibracional que se genera es el código de apertura para sintonizar la emisora que tú quieres. ¿Cuál es la emisora que tú quieres, Adriana? Buenos días. ¿Cuál es esa emisora que quieres? ¿Quieres una emisora con qué tipo de música? ¿Cuál es esa mujer del futuro que tú quieres? La mujer que viaja, la mujer que tiene dinero, la mujer que se hace cargo de ella misma, la mujer que gana autoestima, la mujer que es bella y hermosa y que cuando llega dicen ¡Wow! Que tiene esa mujer que me electriza, que tiene esa mujer que me encanta, que tiene esa mujer. Mira, entró María Imelda, mírala como brilla, que brille con su presencia. ¿O quieres ser esa vieja amargada, chancluda, gorda, fea, que todo el mundo odia porque es una vieja brava? ¿Cuál tipo de mujer quieres ser? Muy bien. Muy bien. La mente no eres tú. Es la información que está guardada en el disco rígido. Tú eres la conciencia del ser. Tú eres la conciencia del ser. Ay, no. Hay como unos temas aquí muy complicados. Mejor no voy a seguir leyendo. No, mentiras. Voy a leer. Voy a leer. Al menos para que nuestra mente empiece a decir cascume, cascume, cascume. Ok. La mente no eres tú. Es la información que está guardada en el disco rígido. Oh, mira qué interesante esto. Ustedes pueden tomar nota de esto y ahorita lo vamos a trabajar. La mente no eres tú. Es la información que está guardada en el disco rígido. Tú, Gladys, tú, Adriana, eres la conciencia del ser. La energía es la mente. Es la energía cuántica ordenada. La conciencia del ser es la luz fotónica. Exactamente. Bravo. Joel, llegaste en el momento justo y oportuno. Llegaste, yo te atraje. Yo te atraje, Joel. Yo soy un imán. Entonces, sigamos aquí. Y tú, al ser un radio, receptor, transmisor de ondas electromagnéticas que trabaja con la energía, tienes la capacidad de cambiar las frecuencias para sintonizar la emisora que quieres escuchar. Tú tienes el control. Tú tienes el control. Tú puedes cambiar. Es una decisión. Tú eliges que quieres ser, Adriana. Tú eliges que quieres ser, Joel. Tú eliges que quieres ser, Laila. Tú eliges que quieres ser. Tú eliges el botón que quieras. Wow, wow. Cada día me enamoro más del tema de escribir porque esto me lleva a investigar horas y horas para al final decirte que por fin, por fin, entiendo. Todo es simple, fácil y sin mucho complique. Eres un radio, receptor, transmisor y tienes un control, un botón en tus manos. Y es un banco de información que es tu mente. Y puedes cambiar tu estado de ánimo con solo cambiar de frecuencia. Con solo una decisión de mover un simple botón. ¿Ustedes cómo muevo el botón? ¿Cómo muevo ese botón? Ahí, 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 ahí. Dime, 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 dime. Ya entiendo, todo es mente, el universo es mental, todo es energía, el universo es cuántico. Ya llegamos a la parte mágica de este asunto y es que el universo es cuántico. No lo digo yo. Lo dicen los científicos, lo dicen los físicos, lo dice todo lo que es física cuántica, todo lo que es la teoría de las cuerdas, todo lo que es la teoría de la mecánica cuántica, todo lo que son todos esos. Pero, para resumirlo, porque no soy ni física, en estos días escuchaba un avio que decía los físicos saben de física pero no la entienden ni la aplican. Y yo, gracias a Dios, la estudié y la aplico a mi vida mejor todavía. Con razón nos manipulan. Somos manipulados por todo aquel que tiene la información. Ahora recuerdo algo que decía, es más cara la ignorancia que la educación. Oiga, niños, es más cara la ignorancia que la educación. ¿Sí, señor? A veces decimos, es que es muy caro ir a la universidad. No, mi amor. Es que es muy caro ser bruto. No, es que es muy caro ser bruto. Definitivamente, para manipular el cerebro solo basta la ignorancia. ¿Cómo así? Que para manipular el cerebro solamente basta la ignorancia. René Descartes dijo, pienso, luego existo. Y pienso porque tengo cerebro y mente. Ahora sí, ya entendí por qué hablan tanto de conectar la mente con el corazón. La mente es eléctrica y el corazón es magnético. El corazón atrae todo lo que la mente quiere, claro, somos creadores. El corazón se conecta con la mente por medio de los pensamientos. Estos generan unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores, la que le pasan al cuerpo señales por todo el sistema nervioso y le hacen sentir emociones de amor o todo lo que no sea amor. Punto. Simple. Solo existen dos emociones, el amor y lo que no es amor. Y el amor se siente en el corazón. Punto. Tu mente está en el cerebro, pero es algo que no puedes ver. Tu cerebro es un receptor que recibe ondas electromagnéticas. Bueno, aquí les leí todo el tema. Es esta parte del libro. Tu mente es un simple procesador. Piensa con el corazón. Pero digamos que en los próximos días vamos a trabajar palabra por palabra o frase por frase. Porque lo que nosotros necesitamos es, ok, todo es posible, inventa tu futuro. Sí, muy bonito, es una palabra. Pero ¿cómo hago yo para que esa palabra, todo es posible, inventa tu futuro? Que ese programa yo lo pueda incorporar en mi mente, que ese programa yo lo pueda llevar a mi corazón y que ese programa yo lo pueda procesar. Entonces, ahí decía, es muy simple. Es cambiar de frecuencia, es cambiar el botón. Pero ¿cómo se cambia el botón? Si leyeron, ¿cómo se cambia un botón? ¿Cómo cambio yo de frecuencia? ¿Cómo cambio yo de frecuencia? A ver, vamos a ver, vamos a hacerle un ejercicio. ¿Cómo se cambia de frecuencia, señoritas? ¿Cómo se cambia de frecuencia? Vamos a ver, vamos a poner... ¿Ve? ¿Qué se me hizo? Pensé que había puesto acá. Es que iba a poner una música que solamente me permite... Porque después me quitan el video. ¿Dónde está la música que permite el lanzamiento de correos? No. ¿Ve? No lo encuentro. Se me perdió. Bueno, Marimilda, no se me desconcentre. Es que iba a poner una música, pero no la encuentro. ¿Qué la dice? Mira. Facebook Home. No encuentro la música. No importa. Bueno, vamos a practicar esto que decimos de conectar la mente con el corazón. Vamos a practicar. Vamos a practicar. Vamos a practicar. Vamos a practicar. Y vamos a poner el problema. Bueno. ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo? Ok. Resulta que las emociones negativas vibran en una frecuencia infrarroja. Eso es lo que yo entiendo. Las emociones negativas vibran en una frecuencia infrarroja. Y estas emociones o estos pensamientos quedan en la mente y están procesados y digamos que están guardados en el disco rígido de la mente. Entonces, la frecuencia que yo tengo con respecto a mi padre es de que es un padre abusivo. La frecuencia que yo tengo con respecto a mi madre es una madre abusiva. La frecuencia que tengo con respecto a mi hijo es una frecuencia de que es un hijo abusivo. La frecuencia que tengo con respecto a mi amiga es que es una amiga abusiva. La frecuencia que tengo con respecto a mi amigo, a mi hermano, es que es un hermano abusivo. Entonces resulta que la mente traslada con estas emociones de que es un padre abusivo, de que es un padre mentiroso, que es un padre que abusa de los derechos de la propiedad, que es un padre que hay un apego y que hay una energía negativa y que hacen y que normalmente los problemas que tenemos son con las personas más cercanas a nosotros y que entonces lo que nos sentimos somos, nosotros nos sentimos con culpa. Y la culpa es la vibración más baja. La culpa es la frecuencia más baja. Gladys, mientras estés en la frecuencia baja de que eres mala madre, de que no le diste lo que le debiste dar a tu hijo, de que yo soy mala hija, que yo no le di lo que le debí dar a mi madre, de que yo no soy la buena amiga porque no le di lo mejor a mi amiga, de que yo soy mala abuela porque no le cuido los hijos a mis nietos, porque la hija se quiere ir a parrandear y yo no le cuido el nieto a mi hija porque yo también necesito espacio y necesito límites. Entonces me siento culpable que no le cuido la niña a mi hija porque no puedo, porque me quiero ir también porque yo necesito tiempo para mí. Entonces la hija me hace sentir culpable y entonces yo tengo miedo al castigo y entonces vibro, tengo una vibración ultra, perdón, no ultravioleta, infrarroja. Y nosotros somos mente y nosotros atraemos más de lo mismo porque somos un campo cuántico y somos un campo eléctrico magnético y el corazón atrae lo que la mente piensa. El corazón es el que atrae, el corazón es magnético. Entonces, como yo represento, para que podamos entender esta parte, yo represento que yo tengo un sistema que soy como un imán. Entonces yo entiendo, mi mente entiende que el corazón atrae lo que la mente quiere. Pero si la mente está pensando en culpa, está sintiendo en vibración baja, la mente está sintiendo en miedo, la mente está sintiendo en apego, la mente está sintiendo en abuso, que me están abusando, me están maltratando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se crea más de lo mismo porque así funciona nuestro cerebro y nuestro corazón porque somos un campo cuántico, porque somos energía, somos eléctricos y somos magnéticos. Por eso atraemos eso. Entonces, ¡ay! Me corté aquí. Entonces, ¿qué hay? ¿Atraigo? ¿Qué hay? ¿Atraigo? ¿Qué hay? ¿Atraigo? Eso es lo que atraigo. ¿Qué atraigo? Pero, si sigo en esta rueda, si sigo en esta rueda, atraigo más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo, porque así funciona el campo cuántico. ¿Aló? Sí, aquí estoy en la casa. Ok, bueno, me toca el timbre. Bueno, chao. Entonces, ¿qué tengo que empezar a hacer? Tengo que empezar a entender que este programa, como lo decía ahorita en el libro, este programa quedó almacenado en el campo rígido de la mente, pero que esta no soy yo y que yo tengo que empezar a rescatarme y que yo tengo que empezar a tener conciencia. Y cuando entonces entra la conciencia, cuando empiezo a conectar la mente con el corazón y cuando empiezo a tomar decisiones, ¿cuáles son las decisiones que yo tengo que empezar a tomar? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empezar a convertirme en observadora. Ya saqué toda la emoción negativa y la tengo acá. Entonces, me voy a poner, me voy a convertir en observadora. Voy a observar. Pero, ¿cuál es la intención que tengo? ¿De crear más de lo mismo? Que cada que vea a mi padre, digo, es un padre abusivo. Que cada que veo a mi madre, digo, es una madre abusiva. Que cada que veo a mi hijo, digo, es un hijo abusivo. Que cada que miro a mi amiga, digo, es una amiga abusiva. Que cada que veo a la persona, siento, pienso, pero actúo de manera hipócrita. Eso es lo que nos pasa. Que sentimos esto, pero no somos capaces de expresarlo. Sentimos esto, pero no somos capaces de comunicarnos. Y como no somos capaces de comunicarnos, nos enfermamos mejor de la garganta. Y a las pruebas me remito. Mejor. Mejor no da tos. Me dijeron que no tosiera así, que tosiera así. Pero bueno, ya es una parte. Y anoche me puse a estudiar. Y yo dije, bueno, Marimela, una cosa es leer, otra cosa es escribir, y otra cosa es vivirlo. ¿Y saben cómo se adquiere la sabiduría del corazón, Gladys? Se adquiere practicándola. Se adquiere siendo un ejemplo. ¿Sabe cómo aprenden sus hijos? Con el ejemplo. ¿Sabe cómo aprende su padre sobre el abuso? Con el ejemplo. ¿Sabe cómo aprende su madre sobre el abuso? Con el ejemplo. ¿Cómo con el ejemplo? Cuando yo empiezo a aprender cómo funciona mi cerebro, cómo funciona mi ser, y cómo y cuáles son esas herramientas que yo tengo para decir, ¿sabe qué? Este es el cuadro que tengo, pero esto es una rueda ancestral de repeticiones que a mí me formaron cuando yo estaba pequeña. Y que todo lo que hay en mi mente son programas que yo en este momento ya no necesito. Y yo en este momento voy a empezar a tener el control y voy a tomar la decisión. ¿Se acuerdan cómo se cambia de frecuencia con una decisión? Lo que pasa es que lo más difícil sí es tomar la decisión. Es tomar la decisión de decir ya yo no quiero sentirme abusada por mi hijo. Yo ya no me quiero sentir abusada por mi padre. Yo ya no me quiero sentir abusada por mi hermano. Yo ya no me quiero sentir abusada por mi amiga. Yo quiero tener el control de mi vida y quiero salirme de esa cárcel. Y es tan simple como esto. Mira. A mí me encanta esta, les voy a mostrar esta frase, esta, este, mira. Nosotros estamos acá donde hay pobreza, donde hay miseria, donde hay, no sé, ¿cómo te representa esta imagen? A mí me representa guerra, pobreza, tristeza, angustia, desalojo, invasión. Pero mira, tú subes la escalera y arriba del muro hay todo un mundo. Es una galaxia completa. No somos solos ni únicos en esta existencia. Hay mucho más. Pero tenemos que ser capaces de tomar la decisión de montarnos y subir esta escalera y decir, ¿sabe qué? Hay más. No es el programa que tenemos dentro de este muro. No es el programa que tenemos dentro de ese muro. Así lo entiendo yo. Así lo entiendo yo. Entiendo que no es solamente ese programita chiquito que tenemos en la cabeza. Entiendo que somos mucho más, pero que nos tenemos que salir de esa cárcel, de esa prisión. Nos tenemos que salir. Pero ¿cómo nos salimos? Muy fácil. No, pues sí, tan fácil. Si todo fuera tan fácil, Maribelda. Entonces, ¿cómo nos salimos, Maribelda? Con decisiones. Pero ¿quién toma la decisión? ¿Tu hija? ¿Que está abusando de vos? Ella no va a tomar la decisión. Somos un todo de posibilidades. Exactamente. Me encantó tu ejemplo. Claro, exactamente. O sea, somos un mundo de posibilidades. Las posibilidades están aquí encima de nosotros y es grande, es muy grande el mundo y el campo cuántico es. A mí me encanta porque el futuro lo defino yo de acuerdo a lo que yo decido hoy. ¿Cuesta? Sí, Gladys, sí cuesta. ¿Es fácil? No, no es fácil. Es difícil, sí es difícil. Maribelda, pero usted está enseñando programación neurolingüística y usted debe decir, es fácil, es fácil, es fácil. No, es mentira. Porque tenemos que aprender a ser realistas y decir, ¿saben qué? Si fuera fácil, denme un segundo que es que tengo que entregarme unas llaves. No, 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 no. Bueno, entonces, ¿y vamos en qué? Ya, 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 es que me tocan el timbre, me suena el teléfono, me hace. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Quién le dijo a usted que era fácil? Pero me gusta una frase que dice, todo es posible, inventa tu futuro. Porque es que no es fácil, no es simple, pero es posible. Y estamos, como dijo Joel ahorita, en el mundo de las posibilidades. Y eso, ¿quién me lo da? Me da la física cuántica. Y eso, ¿quién me lo da? Como decía ahorita el doctor Joel, es que nosotros somos luz fotónica, donde nosotros ponemos la atención. Y este es el observador, este es el que pone la atención, este es el que observa. Y este que observa puede crear más de lo mismo o puede decidir cortar con esto. Pero, ¿quién decide? Yo, María Inielda Cardona, decido cortar con todas esas cadenas ancestrales de abuso. ¿Y cómo lo voy a hacer? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo lo hago? Déjenme que voy a traer un cuaderno que tengo debajo de mi cama. Esperen un momento. Gracias. 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 ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Miren, ¿saben cómo lo hago? Primero, les recomiendo que tengan un cuaderno debajo de la almohada. ¿Debajo de la almohada? Sí, debajo de la almohada. Y se compren unos colores. Necesito comprarle, necesito conseguirle una bolsita a estos colores para tenerlos debajo de la almohada. Mara y Mel, debajo de la almohada. Sí, debajo de la almohada. Porque nosotros vamos a empezar a hacer lo siguiente. Entiendo que lo que hay en mi mente son programas ancestrales y de mis ancestros y de mis abuelas. Entonces, entiendo que en mi mente, que es este disco duro, que es un disco duro, hay unos programas, que esos programas los adquirí cuando yo estaba chiquita. Cuando yo estaba en el vientre de mi madre, antes de nacer, elegí venir aquí a vivir una experiencia. Yo entiendo que este es el programa. Pero también entendí, de acuerdo a lo que acabé de leer, de que yo soy conciencia. Y que yo no soy el programa. Y que yo puedo elegir ser otra cosa. Entonces, los problemas que yo tengo en este momento son las cosas que yo decidí venir a solucionar. Hasta ahí me entiendes, Gladys. Me gustaría que me dijeras si lo entiendes o no lo entiendes. Porque es que yo quiero como... Quiero ser coherente en lo que yo estoy explicando y que realmente lo puedan comprender. Porque si no lo puedes aplicar, Gladys, a tu vida, entonces de nada sirve. O sea, yo quiero que puedas aplicar en tu vida esto que yo estoy diciendo. Entonces, los problemas que yo tengo, que son estos. Que es un padre abusivo, mentiroso, que hay apego, que hay culpa, que hay miedo al castigo. Estos problemas, y que tengo problemas de derechos de propiedad. Estos problemas con mi padre son el GPS, son el mapa, este es el mapa que yo tengo para poder solucionar y encontrar mi verdadero ser. Que yo tengo para poder encontrar mi verdadera esencia. ¿Y de qué me está hablando la esencia? Entonces, yo asumo que yo tengo el control. Yo tengo las llaves. Yo tengo las llaves. Yo tengo la llave para salirme de esa cárcel. Porque yo tomo la decisión, y yo soy la que tomo la decisión, de quitarme de este círculo de un padre abusivo. Porque yo soy la que decido. Pero entonces la pregunta es, ¿y cómo yo decido? Entonces, estoy encontrando diferentes técnicas, diferentes maneras. No todas van a funcionarte a ti, Gladys. No todas van a funcionarte a ti, Adriana. Pero estoy averiguando, estoy investigando, y esta es una de las que me ha funcionado. ¿Qué me funciona? Primero, ¿qué me funciona? Primero, pido luz. Pido la luz. Pido ver la luz. Pido tener conciencia. Pido tener sabiduría, pero desde el corazón. Y que las decisiones que yo tomo son desde el corazón. Entonces, resulta... Que yo tengo que pedir luz, y me voy a acostar a dormir, y voy a rezar. Que rezo yo, y que me... Te sugiero que reces la oración que tú quieras. O sea, es la que tú quieras. Pero yo soy católica, apostólica y romana, y aprendí el Padre Nuestro, y es la que me sé. Entonces, yo me rezo, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mira, ese Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad y no la mía. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos las ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No me dejes caer en la tentación, y líbrame del mal a mí. Entonces, yo rezo el Padre Nuestro. ¿A quién le voy a rezar el Padre Nuestro? Se lo rezo a mi padre, o a mi madre, o a mi hijo, o a la amiga, o a la persona con quien yo tengo el conflicto. Y también rezo una oración que me gusta mucho, que siempre he rezado, y es en nombre de Dios Padre, en nombre de Dios Hijo, Pongo a mi padre, o pongo XX a la persona que quiero, la dejo en libre y la dejo en paz. La dejo en manos del Espíritu Santo. Amén. Porque yo ya le quiero entregar este problema y este conflicto al Espíritu Santo. Entonces, ¿eso qué hace? Que este problema quedó aquí, pero que yo ya no me voy a acostar con el problema, sino que se lo voy a poner al Espíritu Santo. Y que yo voy a dejar libre y yo voy a dejar en paz a esa persona, porque yo necesito enfocarme en mi Espíritu Santo. Yo necesito enfocarme en mí. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuáles son las decisiones que yo tengo que tomar? Yo tengo que empezar a tomar el control de mi vida y a partir de ahora me hago cargo y cojo estas llaves y digo, yo quiero tomar el control hoy de mi vida. Estas llaves son mías, porque si yo no las tomo, van a quedar en este programa a nivel ancestral. Y mi hijo va a repetir esos mismos programas de los que yo no me hice cargo. Y mi hijo va a repetir esta misma rueda ancestral. Se va a conseguir una mujer abusiva. Se va a conseguir una novia abusiva. Se va a dejar que sus hijos abusen de él. Va a haber el mismo patrón y las mismas repeticiones las va a tener mi hijo. Y ¿sabes qué? Yo no lo voy a hacer, porque yo quiero aprender a tener conciencia. Yo quiero aprenderme a dar conciencia. Yo soy conciencia. Entonces yo quiero aprender cómo lo hago. Entonces me acuesto en la noche y le pido a mi Espíritu Santo que me ilumine. Y dejo en manos del Espíritu Santo a la otra persona que la dejo libre y la dejo en paz. Y la dejo en manos del Espíritu Santo. Listo. Entonces ya llevamos dos pasos. Luego me acuesto y espero la respuesta. Tienes que esperar la respuesta. Porque la respuesta te va a llegar. Lo que pasa es que cuando te llega, en el momento que menos lo esperes, cuando estés relajada, cuando estés, si te enfermaste, pues vas al médico. Porque enferma, enferma y el cuerpo lo sabe. Enferma cuando sentimos una emoción negativa. ¿Dónde es la primera parte donde te enferma? En el estómago. Es donde primero sientes la rabia, digerir las ideas, te da daño de estómago, te da bilis, te da diarrea, te da vómito. Porque tu cuerpo está rechazando la idea, pero tú no eres capaz de procesarla ni de digerirla. Entonces tu cuerpo te está. Entonces, ¿qué es lo primero que me doy cuenta? Que mi cuerpo se está resintiendo. Tengo dolor de estómago. Es que comí algo que te cayó mal. No comiste nada que te cayó mal. Pasó algo que te cayó mal. Pero uno dice que fue que comió. Para no hacerse cargo de uno. Entonces, esa enfermedad me está diciendo, acuérdense, las emociones negativas se expresan en el cuerpo en enfermedad. Entonces, me duele el estómago. ¿Qué pasa con el estómago? No estoy digiriendo una idea. Tengo un problema de rechazo. Estoy rechazando el entorno. No me gusta lo que veo. Luego, te puedes enfermar de la tos como estoy yo. Porque no hay comunicación. Porque hace falta comunicarme. Entonces, te toca ir al médico. Pues, entonces, vas al médico también. No quiere decir que porque estás trabajando las emociones, no tienes que ir al médico. Porque el cuerpo ya se resintió. Entonces, de todas maneras, tienes que ir al médico. Bueno, entonces, me acosté. ¿Quieren saber lo que hay en el cuaderno? Porque yo veo que estoy hablando sola. Nadie me está escribiendo. Entonces, no les voy a contar. Mejor mañana seguimos. No, ya veo que no tengo público. Bueno. Entonces, mañana les cuento lo que hay en el cuaderno. ¡Ay, si quiere Joel! Pensé que estaba sola. ¡Ah, bueno, listo! Thank you. ¡Ay, si quiera! Porque yo ya estaba que me retiraba de acá porque ya no encontraba eco. ¡Ah, bueno, listo! Entonces, sí. ¡Ah, entonces sí quiere que le cuente! ¡Ah, bueno, listo! ¡Vamos! Entonces, ¿qué les sugiero? Dibuje como su mente lo entienda. O sea, yo en este momento me desperté a las 3 de la mañana. Se despierta uno a las 3 de la mañana. Se despierta uno a las 2 de la mañana. Se despierta a las 5 de la mañana. Y en vez de... Inmediatamente el problema vuelve a tu mente. Entonces, empiezas. El padre abusivo, mentiroso, tengo rabia. Y empieza la película. Entonces, ya yo digo, ok. Pero entonces yo ya sé que esa no soy yo. Que es un programa adquirido. Y voy a empezar a... Tomo el poder. Por eso me gustan las llaves. Estas llaves hay que tenerlas para tomar el poder. Yo tomo el poder. El poder de mi vida lo voy a tomar yo. Yo me voy a hacer cargo de mí. Yo me voy a hacer cargo de mí. Me voy a convertir en mi propio padre y en mi propia madre. Y me voy a hacer cargo de mis dos niñas. De estas dos. Estas son herramientas que les estoy dando. Y cojo el control. Y cojo el control. Listo. Tengo el control. Entonces, yo como lo represento. El dibujar ayuda a que tú puedas... Como que tu mente entienda. Entonces, yo tomo el poder. Yo voy a tomar el poder. Y tomo el poder de cortar. Porque nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos unos lazos ancestrales. De unas energías que son negativas. Y esas energías están ocultas. Por fidelidades ocultas. Nosotros somos fieles a las energías negativas de una manera inconsciente. Sí, entiendo. Debo tomar el control de mi vida. Ok, perfecto, Gladys. Perfecto. Entonces, yo tomo el poder. Pero tenemos que decirlo con berraquera y con ganas. ¡Ay! Tomo el poder. Yo tomo el poder. Y voy a cortar. Hoy no voy a hacer el ejercicio completo. Porque, pues, quiero hacerlo, trabajar esta semana con estos ejercicios. Y voy a coger unas tijeras. Tomar el poder es responsable. Exactamente. Tomo el poder. Entonces, ahí, cuando yo ya tomo el poder, yo ya estoy siendo responsable. Exactamente, doctor. El poder es responsabilidad. Tomo mi responsabilidad. Y lo que me toque hacer, y asumo las consecuencias de lo que me toque. Con miedo, sí. Con culpa, sí. Con apego, sí. ¿Qué es mentiroso? Es que el que se está diciendo mentiras es él, no yo. Yo tomo el poder y amor, y amo romper con el pasado. Ah, bueno, doctor, entonces aquí vamos a ponerle, tomo el poder y amo romper con el pasado. Y luego aparecen personas, situaciones o cosas que nos ayudan como el doctor. ¿Sí, vea? Sí, veo. Que es que así es. Así es. Entonces, yo tomo el poder de cortar y amo romper con el pasado. Entonces, estoy, ¿qué dice aquí? Estoy, ah, no, listo. Entonces, aquí dice que hay unas energías, que esas energías son negativas y que son ocultas. ¿Por qué? Porque mi abuelo, mis abuelos, mis ancestros, la mamita se murió y se murió desvalorada. La otra abuelita se murió y murió desvalorizada. La otra abuelita, la bisabuela se murió y murió desvalorizada. Y adivinen quién entró aquí a desvalorizarse, María Imeida. Entonces, ese, ese, es que no sé cómo, ay, es que no sé cómo para mí. Entonces, esto corto, pero mi mente, mi cerebro tiene que tocar, tiene que plasmar. Y vamos a hacer un ejercicio esta semana con unas tijeras. Vamos a hacer estos. Yo solamente hoy los estoy mostrando como el bosqueo. Entonces, estas fidelidades son ocultas. Nosotros, a nivel energético, antes de nacer, hicimos pactos. Antes de nacer, hicimos convenios con las personas que tenemos el conflicto. Y dijimos, bueno, vamos a ver si ahorita somos unos actores. Yo no entiendo así que somos unos actores. Y que entonces ahora tú haces de mi padre y yo hago de tu hija. Y luego yo soy la bisabuela y tú de hija. Bueno, en fin, entonces hacemos como una película. Y yo, a ver, ¿qué voy a hacer yo en ese caso? ¿Cuáles son las soluciones posibles para evolucionar? Entonces, estas fidelidades están ocultas, están ocultas en el inconsciente colectivo, quedan como en la información. Entonces, yo decido. Si ven que es con la decisión. Yo debo romper la cadena también tóxica de mis hermanas que me hacen salir de mi enfoque, ¿verdad? Exacto. Pero entonces lo hacemos por partes, Gladys. O sea, primero lo haces con tu hijo. Después lo haces con tu padre. Después lo haces con tu madre. Después lo haces con tu hermana. A cada persona hay que hacerle este ejercicio. Entonces, yo he decidido. Mira, si tú no decides, Gladys, no va a pasar nada. Si tú no decides, Adriana, no va a pasar nada. Si tú no decides, Joel, no va a pasar nada. Si tú no decides, Luisa, no va a pasar nada. Si tú no decides, Lidia, no va a pasar nada. La decisión la tomo yo. Vuelvo y conjo y vuelvo y me pongo las llaves aquí. Y el control lo voy a tomar, lo tomo yo. Yo decido. Es que lo más difícil es tomar la decisión. No nos podemos quedar en ese cuadro de angustia y de dolor. Yo decido. Y le pido a Dios. Y le pido sabiduría a Dios. Y para eso está Dios. Y para eso está la energía. Y para eso está el ser superior. Y para eso está la luz. Dios, pido luz, pido luz, pido luz, pido, pido, pido a Dios, pido a Dios que me ilumine. Le pido a Dios que yo sea capaz de tomar el control. Le pido a Dios que yo sea capaz de tomar la decisión. Yo le pido a Dios a pesar de la culpa, a pesar del miedo, a pesar del apego, a pesar de la mentira. Yo le pido a Dios. Y le voy a pedir a Dios porque solamente pidiendo la luz. Las decisiones que tomamos marcan la diferencia en nuestras vidas. Exactamente, doctor. Entonces, es mi decisión. Yo no puedo seguir en este valle de lágrimas. En este valle de lágrimas. Yo decido. Si subo esa escalera. Y arriba de la escalera hay un mundo diferente. Si hay una película, se me olvida el nombre de las películas. Les debo el nombre de las películas. Que ellos habían, era el mundo. Ellos decidieron ir en contra de todo el sistema. Y se volaron de ese sistema. Y resulta que en la película misma era como un programa. Y habían superado el 95%. Entonces, si hay un mundo diferente. Si hay un mundo de posibilidades. Yo decido. Ya no llevar a cabo esto. Ya no llevo más esa carga de abuso. Mire. Oiga. Entiéndame. Yo. Marimeta Cardona. Yo. Gladys. Yo. Adriana. Yo. Luisa. He decidido. No. Llevar. A cabo. Con estas memorias de dolor. Oiga bien. Yo. Decido. No llevar. A cabo. Más. Estas memorias de dolor. Estas memorias. Que están guardadas. ¿En dónde? En este disco duro. En el cerebrito. Estas memorias. Que lo único que hace. El problema. El problema. Lo que está haciendo es. Mostrándome. Lo que yo tengo que solucionar. Entonces. El problema. No es malo. El problema. Es muy bueno. Y voy a empezar. A amar a este padre. Y voy a empezar. A amar. A amar. A este hijo. Y voy a empezar. A amar. A este. Que se supone. Que. Que me está. Haciendo la vida imposible. Y lo voy a empezar a amar. Porque me mostró. Una memoria. Oculta. De dolor. Porque el problema. Que yo lo estoy viviendo. Hoy. En carne propia. Al hacerme responsable. De él. Ya me di cuenta. Y digo. Oh my God. O sea. Que en esta memoria. En este disco duro. Hay un problema. De abuso. Y yo me voy a ser responsable. Y voy a poner. Algo. Para que las cosas se solucionen. Lo dejo en manos del Espíritu Santo. Y me dejo en manos del Espíritu Santo. Para que mi Espíritu Santo. Sea el que me dé la solución. Con sabiduría. Por eso existe. Para eso existe. Todas esas herramientas. Que nos han dado. Que existe Dios. Que existe la luz. Que existe algo extraordinario. Por allá. Porque si no. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces. ¿Dónde están las memorias de dolor? Mi mente. ¿Cómo las represento? Aquí abajo. En raíces. Estamos enraizados. En memorias de dolor. Estamos enraizados. En memorias de dolor. Y estas memorias de dolor. Yo las rompo. Y tengo que tener. Algo físico. Y romper. Pero. Esta semana. Hacemos el ejercicio. Y lo rompo. Y hice como una. Como una vasija de vidrio. Y la rompo. Porque yo. He decidido. Con amor. Como me lo sugiere el doctor. Con amor. Romper. Con el pasado. Rompo. Con amor. El pasado. Pero lo tiro al piso. Para que se rompa. Y que mi mente diga. Ah. Ya. Ya entendí. Marimita. Listo. Eh. Esta mañana. Fue que me salió esto. Esta mañana. Al levantarme. Eh. Ya. Dije. Gracias mamá. Gracias papá. Gracias. Porque con darme la vida. Fue suficiente. Yo ya no tengo que pedir más. Es que ya me dieron la vida. Es que si no me hubieran dado la vida. No estaría yo acá. Entonces. Hay que darles gracias. Gracias a mis abuelas. Gracias a mis abuelos. Gracias a mis bisabuelas. Gracias a mis bisabuelos. Gracias a mi tatarabuelo. Porque resulta que mi papá. Es el que ha hecho. Que en este momento. Hayan cinco generaciones. Entonces. Mi papá ha hecho una buena labor. Claro que mi papá ha hecho una buena labor. Claro que ha hecho una buena labor. Tiene cinco generaciones. Es tatarabuelo. Pero mi nieto. Mi bisnieto. Mi. 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 Mi tataranieto. Que se llama Emiliano. Él no va a saber. De toda esta historia. Porque él ahora es un bebé de un año. Entonces este bebé. Va a nacer con la información de mi papá. Con la información de todos mis ancestros. Pero el bebé ni por enterado se va a dar cuenta. Porque cuando mi bebé esté más grande. Este papito ya se murió. Pero yo que estoy más consciente. Quiero crear conciencia. Y quiero darme cuenta de que aquí hay unos programas. Y que este bebé va a repetir situaciones. Y este bebé que vino hace un año. Escogió pertenecer a este árbol. Escogió pertenecer a este árbol geneológico. Y que aquí yo lo único que tengo que hacer es dar gracias. Y que nada más por el hecho de darme la vida. Yo estoy bien. Nuestros ancestros son nuestros maestros. Exactamente. Entonces. ¿Qué más vi? Bueno, yo creo que ya he dicho mucha información. Me cansé. Pero mañana quiero que hablemos de los límites. Los límites. Son necesarios. Y esta es información. Que. A ustedes les va a llegar la información. Por favor tengan un cuaderno debajo de la almohada. Tengan unos colores. Tengan los colores. Yo los tengo aquí. Voy a comprarle una bolsita. Aquí están los colores. Compré estos porque no se me acaban tan rápido que estos. Compren los colores. Y tenganlos ahí. Para que ustedes puedan empezar a. Ay mira. ¿Dónde estará? Que se. Lo dejo destapado. Y se me. Se me. Pierde el. Se le va el olor. No. No lo encuentro. A verlo acá. Lo dejo destapado. Y se le va el olor. Bueno. Ya. Ya terminé. Mañana. Vamos a continuar. Porque vamos a empezar a hablar de límites. Límites con amor. Me gusta la. La ayuda que me dio hoy Joel. Eh. Porque hay que pedir la sabiduría del corazón con amor. Y vamos a empezar a trabajar la sabiduría del corazón con el amor. Pero al. Digamos al principio no hay amor. Al principio hay rabia. Y si me tocó enojame me enojo. Y si tocó decir no me hable más no me hable. Y si tocó decirle sabe que por ahora no quiero hablar con usted. Estoy enojada. Y por qué no decir que estoy enojada. Estoy enojada y no quiero hablar por ahora. Porque como decía Joel ahora en algo que pasó en el. En el whatsapp decía. Las palabras. Si no son de amor. Es mejor no decirlas porque hieren. Entonces. Eh. Cuéntame que aprendiste. Y Joel yo no sé cómo se trae a la cámara. Ahí. Cómo. Cómo. Cómo lo traigo a la cámara Joel no sé. Es que. Cómo fue que ella decía. Usted le aprieta. Like. Comentario. No pero. No me no me sale. Eh. Joel no te que te quería invitar aquí a la cámara. Pero no sé cómo sale. Review. Your viewer. Gladys. Carlos Jiménez. Your views. Your viewers. No, no. No sé cómo adicionar a. A. Al doctor aquí. Cómo se. Cómo se esa. Cómo la invito. No. No. No me deja. Ay. No sé cómo invitarlo. Que. Cómo era que ella decía. Que uno entraba. Y que cuando estuviera. Aparece aquí. Dice. Pin. Comentario. Bloquea. No. No. Ni riesgos. Y no me deja. Traer a la cámara. Aquí es para. Para invitar. Invitar a Joel. A ver. Invite. No. No. Es que no de. No. Hay una forma. Your viewer. Ah. Vealo. Joel aquí. Y yo lo puedo. Pero es que usted no tiene cámara. Me sale que no tiene cámara. No. No. No me deja. No. No. No sé cómo hacerlo. Joel es guachi. A ver si así. No lo puedo traer sobre la cámara. No sé por qué. No se puede traer sobre la cámara. No se puede traer sobre la cámara. Carlos Rojas. No. En fin. Bueno. No me deja. No sé por qué. Bueno. Lástima que no le puedo traer sobre la cámara. Me hubiera gustado mucho que compartieras. Porque yo sé que tu información. Trabajas mucho con toda la parte cuántica. Y la resonancia cuántica. Y todo eso. Bueno. Pero. No sé por qué. No. No lo. No lo sé hacer. Bueno. Cuéntame. ¿Qué aprendiste hoy? Lo más importante no es lo que aprendas. Sino lo que practiques. Que lo lleves a tu vida. Vía messenger. Vía messenger. ¿Y cómo? Ah. Pero entonces. Pongo la cámara. No sé. Vamos a ver. Si me funciona así. ¿Cómo ves? No. Pero es que si te llamo. No. Pero aquí queda. Es una llamada de. Sí. Pero no nos queda en el video. Vea. Ahí queda. Quedo es con la pantalla aquí. O sea. No. No sé cómo. Porque le digo acá que para traerte. Así. Y me lo digo. Traerlo a la cámara. Y me dice que no se deja. Vea. Ahí. Y no aparece la. La camarita. Pero bueno. Pero. Bueno. De todas maneras. Yo creo que así lo podemos. Al menos. En la parte. A ver. Ahí. Ahí queda la pantalla. Ahí queda. En la. En la. Se me pierde. Ahí. Ahí. Al menos. Si nos puedes contar. Digamos. Con respecto a lo cuántico. Como nosotros. Además de hacer ese ejercicio. De cortar. Con esas cadenas ancestrales. A nivel cuántico. ¿Qué más podemos tener en cuenta? Aló. Aló. ¿Sí se oye? Sí. Yo. Yo te escucho. Bueno. Lo primero es la toma de suficiencia. Querer. Querer hacer un cambio. Ok. Porque. Es muy. Es muy importante. No solo. Tener situaciones difíciles. Porque eso las hay cada día. Sino. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Y la manera. Que sea científica cuántica. Es. Trabajar. Todo. Nuestro futuro. En el momento presente. Sí. Apoyados. En nuestras experiencias. Del pasado. Es decir. Ningún sentido. Tiene. Con estar repitiendo. Las mismas lecciones. Sino. Al contrario. Estar cambiando. Nuestro programa. Igual que se borra una cinta. Para volver a reprogramarla. Es todo. Medicina. Hoy en día. Se llama neuroplasticidad. Que es. El trabajo de saber. Saber darle la vuelta. A las cosas que nos están haciendo daño. Ser flexible. Nosotros tenemos que. Aprender. Cuánticamente. El lugar donde queremos estar. Aprendiendo. Estrategias. Antiguamente le llamaban técnicas. Pero en realidad. El marco cuántico. La conocemos como. La presencia. ¿Eh? Debo utilizar. Perdón. El lenguaje. Perdón. Perdón. ¿Qué es que? Voy a traer la. Ahí se me fue. Algo común. En la garganta. Por la garganta. Ahí está el maluco. Ay, ay, ay. Oh, my God. Ok. Ahí. Ya. Sí. Perdón. ¿Qué estaba diciendo? Ok. Tenemos que dar estrategias para el cambio. Estábamos hablando sobre qué podríamos hacer cuánticamente para cambiar los problemas o las cosas que nos sueltan mucho el trabajo. Cambiar, resolver, aceptar. Ok. Me estaba explicando. Ajá. Que lo que tenemos que hacer es escucharnos a nosotros mismos. ¿Cuáles son las repeticiones que hacemos? Si salimos a la calle y estamos hablando del problema. Quizá el problema ya ni esté, pero en nuestras memorias, en nuestros sentidos de memoria, el problema consiste con nosotros. Es como alguien que dice, ya no fumo o ya no como o estuve enfermo de cáncer. A lo mejor ya no está el cáncer, pero está la información. Cada vez que lo repite, es como aquel que va a un grupo de alcohólicos que cada vez que no toma, está reportando su mentalidad a favor de esta enfermedad o de estas cosas. Claro. Y el que quiere cambiar, cuánticamente tiene que cambiar ese lenguaje. Porque el lenguaje es un reportador en la mente. A través del pensamiento, nosotros utilizamos el lenguaje o la voz o la palabra, que en realidad es un pensamiento impreso para que las personas puedan hacer desde ahí los cambios. Porque son las palabras que decimos, los pensamientos que pensamos y obviamente los sentimientos que sentimos, los que forman nuestro destino. Nuestro trabajo consiste en la toma de conciencia para transformar los pensamientos, sentimientos y acciones para nosotros cambiar en el futuro. Doctor, dice, todo es posible, inventa tu futuro. Claro. ¿Cómo voy a inventar un futuro si lo primero que tengo es un lenguaje que está conectado con la frecuencia de la dificultad, el problema, el rote? Sí, claro. Sí, en ese caso, por ejemplo, lo que yo veo es que lo más difícil, pienso yo, o no sé, en su experiencia, es la toma de conciencia. O sea, cómo uno logra hacerle entender al otro que hay que tomar conciencia. O sea, o es que cada uno le va llegando como la información. Porque yo lo que veo es, en el caso, lo digo, por ejemplo, con mi papá, que ya tiene 80 años. Oiga, ese señor no toma conciencia. O sea, yo digo, mi papá no toma la conciencia. Entonces, a veces, y lo mismo con los muchachos cuando son muy jóvenes, digamos que nosotros ya estamos en una edad donde uno dice, bueno, estamos como en la mitad del joven y en la mitad del viejo. En el caso de mi papá, que tiene 80 años. Entonces, el joven le da mucha dificultad tomar conciencia. Pero, ¿cómo yo le podría ayudar a esa persona a que tome un poquito de conciencia? O sea, ¿cómo se lo, cómo se lo, le puedo informar o cómo le puedo ayudar? Ajá. En la física cuántica. Ajá. En el campo cuántico, lo que te permite dar a otra persona, consiste en tomar esos sistemas de referencia. Número uno, piensa que quieres cambiar. Ok. Y de momento suelta una piedra en medio de este lago y esta piedra al caer suelta o salpica agua y comienza a hacer un efecto de onda. Pues esto mismo es el campo cuántico. Yo me tengo que lanzar a querer resolver algo. ¿No me gusta? Exacto. Y salpicará todo lo que está mal de mí, de mi situación, de mi vida. Y este es el momento del caos. Y a veces el momento del caos es donde o oímos o nos sanamos. Pero el efecto de onda es el sanador. Y este es lo más bonito que puede explicar de la vida cuántica. Una persona que quiere sanar a otros, tiene que empezar por sanarse a sí mismo, cambiando tu lenguaje, cambiando tu distancia dentro de él, para que comience primero a verse cómo quiere estar o cómo quiere que se resuelva el problema. En medicina nosotros decimos que no existen enfermedades, existen enfermos. Es una máxima de WPK. Y la medicina luego no toma en cuenta esto. Pero en verdad lo que hay es la conciencia de la enfermedad. No es la enfermedad en sí. Es el empoderamiento que le damos al problema. Ajá. Cada vez que nosotros hablamos, por ejemplo, del... Vamos a hablar del control de peso cuánticamente que es. Es un desajuste del metabolismo que empieza por la mente y termina con la acción del miedo. Claro. Y el miedo que está detrás de esto, antes que se vuelva como un yo-yo que sube y que baja. Ajá. Es como la frecuencia que hablabas hace un momento. Ajá. ¿En qué frecuencia está mi mente? ¿De sobrepeso o de estar... De tristeza o de alegría? ¿De enfermedad o de salud? Es la frecuencia nada más. Y para controlar las frecuencias y cambiar un problema cuánticamente, tenemos que empezar desde la zona cero, donde tengo que ver qué quiero resolver, cuánto tiempo le voy a dar, porque a veces hay situaciones que la gente que nos ve, que nos oye, que esto que se está grabando nos va a servir. La gente tiene que empezar a ver que muchos problemas tienen una capacidad. En tanto tiempo, a través de que estoy haciendo ejercicio, cambiar mi lenguaje, observarme, dejar de estar repitiendo hasta alcanzar mis carencias, si en ese tiempo, mínimo 21 días o una semana para comenzar, hago ajustes, algo va a pasar. Claro. Este es el verdadero, el mejor, el mejor, las primeras 72 horas. Ok. Entonces, el ayudar a crear conciencia no es en el otro, sino primero en mí. Me tiro al agua. Me gustó ese... Me gustó el ejemplo que dice, me tiro al agua, pero entonces es la piedra, o sea, me tiro al agua. Cuando me tiro al agua, van a generar unas ondas, va a haber un problema, va a ver cómo se chapució algo y va a generar unas ondas, pero esa es parte del proceso. O sea, tiene que pasar algo. Así es. Y es lo que más dificultad nos da es qué va a sentir el otro, qué va a pensar el otro, de lo que yo estoy haciendo. No es que es mi decisión. Perdón. Sí, sí, sí. Lo que más nos da problemas es, número uno, es la sobrecarga de información que tenemos. Lo que más nos da problemas son la programación. Nosotros, o somos un programa, es decir, un disco de repetición, o somos programadores de nuestro futuro, y ahí es el salto cuántico. También se puede hablar, ¿cómo sería el problema sin mí? ¿Usted se ha pensado cómo se diría el cuaderno sin sus colores? No, no. Ah, pues usted cada color que pone, cada imagen, cada raya, cada palabra, está imprimiendo en el campo cuántico un diseño de futuro. Lo que me dice con un cuaderno en la cabecera, es estarle diciendo al disco duro, hey, estoy aquí, dime y enséñame qué es lo que tenemos que cambiar. Ok. Entonces, es como si yo le pidiera información a ese mundo cuántico, y por ejemplo, cuando me despierto a las tres de la mañana empiezo a rayar, y me permito expresarme en el cuaderno. A las tres de la mañana están sus neurotransmitores, yo a esa hora me levanto normalmente tres, tres y media, cuatro a meditar, una hora, hora y media, porque mis transmitores nerviosos a esa hora, están en el mundo receptivo, donde la neuroinformación acude a darme información. Es el mejor mecanismo para sacar la serotonina que está allí guardada, y me diga, hey, te voy a ayudar. Claro, esto son palabras científicas, pero en palabras no científicas, lo que pasa es que mi mente, cuando recién se despierta, está en un momento en el que no está muy despierta ni muy dormida, y su mente y su cerebro quieren hablar con la persona para llegar la información al corazón. Estas son palabras más sencillas que creo que cualquiera las puede entender. Ajá, claro, ok, entonces, porque, digámoslo así, yo en mi caso doy pues como los ejemplos con los que yo conecto, que yo digo, Dios mío, o sea, ¿cómo hago esto? Y bueno, me surgió la idea del cuaderno, fui y me lo compré, yo siempre lo he tenido, lo que pasa es que se me había acabado, y compré, y dije, voy a traer lapiceros, porque con los colores, también he notado que el color, también aprende el subconsciente mucho, o sea, a nivel de colores, con los colores, con las imágenes, también he notado que aprende mucho, y por ejemplo, y es hacerle caso, porque cada persona tiene una solución propia. Así es, así es, así es, así es. Cada persona tiene una solución, bueno, me imagino que Gladys está aquí con nosotros, Adriana, Luisa, las personas pues que estamos en el grupo, y me imagino que a Gladys le va a llegar la información que ella necesita siempre y cuando se conecte con ella misma y pida esa información cuántica. Sí, 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 sí. Ese es el, ese es el, el, el detalle, es que, y es empezar también a, a creer, me gustó mucho la imagen que les mostré ahorita, es, estamos en un ambiente de guerra, de crisis, pero si subes la escalera, pues lógicamente hay todo un universo y un mundo de posibilidades. Sí, mire, no sé si de esto. No, suba el otro poquito. Eso es, eh, un mundo cuántico. A través de información y de frecuencia, se puede estar cambiando todo, todo. Wow, bájalo un poquito, como a la altura de tu cara, eso así, ahí, ahí se está viendo. Y eso qué es, doctor? Es el mundo cuántico que usted puede estar mirando, ahora lo enseño. Ok. O sea, esas son máquinas de bioresonancia. Sí, sí es física cuántica. Ok. Física cuántica aplicada. Física cuántica aplicada. Ajá. Sí, donde podemos medir los circuitos, la frecuencia, lo que es el campo. Y una persona puede, si desea ser ayudada, pero más allá de una máquina, tenemos la mejor manera de las máquinas, que es nuestra conciencia. Nuestra conciencia está para ayudarnos, está más allá de cualquier evidencia de máquina. ¿Encuentra una máquina? Ajá. ¿Encuentra una máquina como un efecto de apoyo? ¿Hola? Sí, hola. Ah, sí me ve, ok. Entonces, esta es la realidad que nosotros podemos percibir. Ok. Ah, interesante eso de la máquina. No sabía que uno se, que habían máquinas. Es parte de mi trabajo, diseñar, diseñar el neurosistema. Y entonces uno, le ponen a uno la máquina, o ahí me imagino que lo conectan a uno y ahí se ve la parte de la frecuencia. Sí. Ah, mira qué interesante. Está interesante. Doctor, ¿y dónde lo pueden conseguir a usted? ¿En Joel Rogerio Cano? O sea, ¿en España? Eso es. En Barcelona. En Barcelona. En Barcelona. O también haces consultas vía, digamos, así como nosotros dos estamos, por Messenger. Mucha gente. Todos estos sistemas están diseñados para ayudar desde los años 80, los 90. Comenzaron con proyectos para la NASA. Mmm. Ok. Sí, es como esto. Simplemente tomando la base de datos y con el deseo también de que la gente se ayude, hay muy, muy, muy buenos resultados. Ahora, más allá de todo esto de la ayuda que les presto, es esto, como ahora estar con ustedes, hablando con las personas, buscando las cosas que nos podemos conectar de alguna manera más sencilla y poder estar en vivo. Claro. Y hablar con la gente, sus preguntas, sus inquietudes, tener parte del grupo que usted tiene, parte del grupo que yo tengo aquí en España y en México y en Estados Unidos, poder hablar con la gente, sus inquietudes y ampliar el rango cuántico. En breve, que descubramos cómo hacerlo, diseñamos un día de inquietudes y ayudar a la gente. Claro. Claro, mira que yo estuve en Colombia, doctor, e hice un evento sobre mi libro, pero no físico, o sea, hice un evento y fueron 22 personas, sí, eran 22, 25 personas, y me decían que la información que yo les di, ellos no la habían escuchado. O sea, me decían, no, hay una cantidad de cosas que nosotros no, no habíamos escuchado, entonces estos son temas que la verdad es que tampoco son muy conocidos, o sea, la gente está tan ocupada en el día a día que realmente les suena como, como raro, o sea, física cuántica. Y 22 personas que fueron y me dicen, no, es la primera vez que yo escucho esta información, no creíamos, porque aquí entre nos, usted sabe que todo el mundo, ¿cómo es que es la frase? El mismo papá y la misma mamá dice, ay, Marimelda está loca, esa mujer está hablando unas cosas todas raras, pero ya después, cuando ya te empiezan y te dan cuenta de que uno va en serio, ya como que le prestan atención y dicen, a ver, mira, mira, sí, está interesante lo que, lo que dices. Entonces, realmente me di cuenta que es información muy valiosa que la mayoría de las personas no conocen. Una, una de las ventajas. Sí. Una de las cosas que me valoro mucho es como dar a usted los temas de una manera que se entiendan y que son sencillos porque lo que dificulta para ir a Colombia, a México mismo, o en algunos lugares de aquí de España, es la palabra física cuántica. Se está volviendo un modelo de marketing que está bien, pero a nivel de hablar con palabras sencillas, es hablar de nosotros mismos. La verdadera física cuántica es hablar de ti, hablar de tus engramas o de tus procesos mentales, emocionales, y hablar de procesos de cambio. Exacto. Pienso que cualquiera puede entender más fácilmente. Sí. Porque todos, todos tenemos problemas, pero no sabemos cómo salir de ellos. Exacto. Todos pensamos, pero no sabemos cómo usar el pensamiento. Y todos sabemos, a la larga, ser feliz es tener mejores recursos, pero sobre todo dormir en la noche sin estas sobrecargas de conciencia o estos empachos de información. Creo que esa palabra es sencilla, tal y como lo maneja María Imelda, con sus dibujos, con sus libros, con sus escritos, se puede hacer mucho por la gente. Y por eso es que me gusta y cuando tengo tiempo, claro, estoy ahí con usted y ahora que hay tiempo de hablar con la gente, me gusta. Mi gran trabajo para mí es hablar con la gente porque la gente necesita información y informarse de primera mano, como con el caso de usted y ahora con el caso mío, podemos llegar a más personas y ayudarlas. Sí, sí, ese es el objetivo. Ah, bueno, doctor, de todas maneras le agradezco mucho. La verdad, me encantó. Apenas lo vi. ¡Ay, llegó mi doctor! Me encantó. Me encantó porque me gusta en el sentido de que, o sea, yo hablo, el tema en sí es un tema difícil, es un tema que yo no soy científica ni cuántica ni nada, pero usted sí es médico. Entonces, es como darme esa parte ya, me gusta y me gusta y muchas gracias, le agradezco mucho la aprobación que siento de su parte porque, pues, eso me ayuda más y me reafirma, o sea, me reafirma de que lo que yo estoy haciendo está bien y más desde el punto de vista de un médico. Entonces, me siento muy contenta. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a la gente que nos escucha. Gracias. Bueno, entonces, en una próxima ocasión, cuando lo vea, ya sabemos que también por este medio nos podemos estar comunicando. Bueno. Sí, me encantaría, me encantaría que debajo del video me coloque, por favor, su página, si es tan amable. Bueno, pues, bueno, que estés muy bien. Chao. Un fuerte abrazo, gracias a todos. Chao. Igual. Vale. Bueno, estuvo muy interesante la conversación con el doctor Joel. Ay, Dios mío, el doctor me dijo que está bien. Qué rico. Bueno, nos vemos mañana. Hablamos, vamos a ver qué me escribieron. María, tomar para la tos miel. No escucho al doctor Joel. No escucho al doctor Joel. No se escuchó muy bien. Bueno, a la próxima vamos a ver. Bueno, hasta luego. Gracias, doctor. Que esté muy bien. Chao. Así es. Para la tos workers favor.